En el día de ayer, cerca de la una de la tarde, recibimos la noticia que en Base Norte había habido una rapiña, que había entrado un individuo que se había acercado a la zona a la Base Norte en moto, entró con un casco, con la cara tapada, y bueno, lamentablemente tengo que decirle que el acceso al cajero, a donde están los cajeros, era bastante vulnerable y tuvimos la desgracia de que un compañero fuera amenazado con un arma y se llevó cierta parte de la recaudación. Si bien tenemos algunas medidas de seguridad, porque cada cajero tiene su caja fuerte propia, se trata de manejar el mínimo dinero posible, bueno, es un momento que todos los compañeros tanto los de farmacia como los de caja y a su vez obviamente también los usuarios que estaban ahí tuvieron que pasar un mal momento, un muy mal momento. Damos gracias a Dios que no hubo herido ni nada que lamentar, que para nosotros eso es lo fundamental. Inmediatamente se tocó el botón rojo, la policía inmediatamente concurrió al lugar, también un guardia de seguridad que estaba por la zona. Realmente una respuesta inmediata, pero nuestra preocupación inmediata es que tanto los afiliados como los funcionarios tengan esa contención de que pueden trabajar tranquilos porque se tomaron medidas para la seguridad de ellos.